Difíciles fueron las colisiones climáticas que voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas tuvo que enfrentar el sábado para evitar que un incendio de pastizales que afectaba a unos terrenos a 29 kilómetros al norte de Punta Arenas se aproximara a las instalaciones de Metanex, en Cabo Negro. Desde el municipio entregaron un balance de la emergencia y de los recursos proporcionados al combate de esta misma. Estos incendios son muy peligrosos, sobre todo que uno tiene que quedar zancas de seguridad, justamente porque uno sabe que puede ir por las raíces, ¿no es cierto? Entonces hay varios temas que son importantes porque aunque ya no hayan llamas, se sigue que se continúa trabajando. Lo importante, en el momento que nos dieron un aviso, llegamos al Jive, piscina de agua y una retro, finalmente para poder colaborar directamente con los bomberos que están allá desde el día sábado combatiendo este incendio. Más que el suelo afectar a la superficie del perímetro del incendio es aproximadamente 40 hectáreas. Ya lo que está a mi espalda en la imagen del monitor, lo que está circuncrito en color rojo, es el perímetro, pero al interior de esa zona quedan sectores sin quemar, ¿ya? Por lo tanto nosotros hablamos de una zona afectada del perímetro, que obviamente el 80, el 90% de eso se quema efectivamente, pero quedan algunas islas de vegetación sin ser afectadas. Ahora esa superficie de 40 hectáreas está dentro de lo esperable, dado que las condiciones de viento en la región y en la noche se mantuvieron constantes, por lo tanto el fuego se mantuvo activo. Recordemos que la emergencia se inició aproximadamente a eso de las 15.30 horas del sábado, luego de que personal de la planta de Metanex diera cuenta del fuego, que producto del viento se propagaba rápidamente por la vegetación colindante a la empresa. Fue muy extraño que se haya generado un incendio de pasta y sal. Estos incendios no son espontáneos. En una zona ventosa como la nuestra no es solamente que se puede quemar un bosque, como también lamentablemente pasó, sino que pasa con el fuego que va, con las ramas calientes que llegan a un lugar que pueda ir combustible. Yo también les pido a las personas y a la empresa nacional de petróleo, que dueñe de ese predio, que también tomen los recuerdos necesarios, porque esto puede ser una tragedia tremenda. Continúan las labores de contención bomberos, brigada de CONAF, apoyados por el ejército y camiones al jive de la municipalidad de Punta Arenas. Gracias.